El sitio ideal para entrar en contacto con la naturaleza es el Parque Lenny, inaugurado en el año 1972 y que se extiende en unas 54 caballerías de exuberante y variada vegetación. En el presente es un parque cultural recreativo que mucho disfruta la población cubana y los turistas que nos visitan.